¿Qué tal? Buenos días, soy Montserrat Morín Castillo y bueno, agradezco mucho el comité organizador por aceptar mi plática. Bueno, mi plática se titula La modelación, un puente entre la matemática y la ingeniería. Y en este caso yo quiero exponer mi plática en el sentido de algunos ejemplos que he desarrollado con estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Electrónica. Algunos, algunos de ellos o la mayoría de ellos tiene que ver con la parte de ingeniería, pero aplicada a ciencias de la salud. Como bien lo comenté en el resumen, pues muchos trabajos utilizan herramientas matemáticas, pero eso depende del enfoque o el área en el que ellos se encuentran desarrollados, dependiendo de si quieren desarrollar muchos cálculos, al, al, a usar como la parte estadística o partir desde la modelación, como podría ser la, el área robótica. En, en mi caso, pues ha sido como diferentes vertientes. Hay tres ejemplos que les quiero compartir para explicar a través de ellos cuáles son las vertientes. Y voy a comenzar platicando por el modelo de medio conductor que yo he trabajado desde hace algunos años. Es un modelo clásico que consiste en considerar a la cabeza dividida en dos regiones, al menos dos regiones, una que representa el cerebro, otra región que representa la cabeza, con sus conductividades actividades respectivas diferentes, y que a partir de este planteamiento y usando algunas leyes de Maxwell, llegamos a un problema de contorno asociado. Esta es la representación esquemática de la que les estoy hablando. En este caso, ese uno representaría al cerebro, que es la superficie de separación entre las dos capas, la corteza cerebral, y ese dos, el cuero cabelloso, donde suponemos que podemos hacer las mediciones. Esto es nada más para la, como la parte teórica del problema, y que muchas veces es necesario hacer uso de la solución del problema inverso para plan, para resolver un problema de identificación, así como también, a partir del problema, establecer este, correlaciones y el, y resolver, como bien dije, el problema de identificación, o generar algunas señales sintéticas para realizar algunas pruebas del funcionamiento de los algoritmos desarrollados. El problema de contorno al que se llega, que ha sido bastante estudiado, es este, considerando el modelo de fuentes corticales, digamos, y a partir del cual se plantea el problema, los problemas directos e inversos electroencefalográficos respectivamente. Entonces, para empezar, voy a platicar de un problema que tiene que ver con el COVID. Bien se sabe como que de manera coloquial, de manera extraordinaria, que muchas personas que padecieron COVID han tenido, han manifestado diferentes secuelas, que a veces no les hemos dado la importancia de vida, porque pareciera que son anomalías comunes, como son el dolor de cabeza, leiposnia, mareos, fallos en la memoria, y en algunos casos, problemas cardíacos o alteraciones cardíacas y alteraciones epilépticas. En este caso, lo que nosotros queremos investigar o lo que estamos investigando es saber si existe alguna correlación entre algunas alteraciones neurológicas que podemos detectar a través de las señales electroencefalográficas asociadas a estas anomalías. Por eso es que en esta parte no consideramos las alteraciones cardíacas. Resulta ser que en la literatura encontramos algunas, este, algunos estudios ya, y entre esos estudios se describen particularmente estos 20 casos de pacientes que tras recuperarse de COVID seguían presentando este dolor de cabeza, dolor muscular y mareos. A estos pacientes se les realizó un estudio de electroencefalograma EG, detectando este tanto la persistencia como asociadas a una, a una sección, a una señal muy particular, y resultó que estas personas que presentaban este tipo de padecimientos tenían una alteración en un tipo de onda, en particular un tipo de onda se volvió más lenta y esos este estudios, estos análisis se graficaron de esta forma y se encontraron que los porcentajes de estas alteraciones comunes, digamos, fueron las descargas epileptiformes, las descargas epilépticas y las ondas lentas, ¿no? Bueno, es importante también encontrar que se contrastó contra algunos EG considerados de pacientes normales o al menos considerando pacientes normales aquellos que no habían padecido COVID en este caso. Y bueno, seguimos en este caso en el estudio y también pretendemos utilizar algunas señales sintéticas para ver realmente si existe esta, esta correlación y si los porcentajes se mantienen. Entonces, algunos, ahí es necesario utilizar algunos modelos y como el que acabo de mostrar para poder validar estas anomalías, la detección de estas anomalías. Entonces, tenemos alguna publicación al respecto y bueno, y seguimos con la investigación. Esperamos pronto tener resultados más, este, fuertes. Otro problema interesante para nosotros y que surge a partir de una necesidad, de hecho, pretendemos que todos los problemas que estamos desarrollando en el grupo de trabajo al que pertenezco sean a través de una necesidad y resolver esa situación. Y este surge justamente del problema que se presenta en niños principalmente que empiezan a presentar alteraciones neurológicas manifestadas por medio de una crisis epiléptica. Hay diferentes tipos de epilepsia, particularmente este trabajo se desarrolló a partir de las personas que presentaban epilepsia de ausencia y es porque el trabajo se desarrolló prácticamente durante la pandemia y era casi imposible encontrar mediciones para validarla. Pero lo que se pretende es atender a personas, a niños que presentan alteraciones epilépticas como convulsiones, dado que cuando la persona este se cae, se desvanece y empieza a tener convulsiones puede llegar a lastimarse. Además de que es muy desgastante para la familia porque como no se presenta con algún aviso previo, pues los familiares están muy preocupados por detectar en qué momento pudiera suceder otra crisis. Entonces esta alarma se enfocó o esa pantalla monitoreo se enfocó para detectar con segundos previos si la persona iba a tener una alteración. En este caso la alarma avisa al médico o al familiar a quien uno decida o a todos que el niño, porque insisto está enfocado hacia pacientes infantes, que el niño iba a padecer un ataque de epilepsia o una crisis de epilepsia y a menos se ponga, le permita ponerse a resguardo. Y bueno, se hicieron las pruebas, obtuvimos una pantalla como la que voy a presentar, la llamamos que tiene que ver con epilepsia de ausencia y bueno, cuando detecta esa alteración empieza a haber un cambio, es decir, se presenta algún tipo de detalles previos que pueden ser incluso auras y avisa al médico, el familiar o al profesor que el niño va a sufrir tal crisis. Nuestra pretensión era desarrollarlo ya como una pulsera que fuese discreta y que permitiera al niño traerla consigo mucho más tiempo. Y un trabajo, el que estamos iniciando, tiene que ver con alteraciones en la marcha humana, principalmente en la etapa de recuperación. Cuando una persona ha sufrido un accidente o algún deterioro en la, en su sistema motor, es necesario ir a rehabilitación. Y resulta ser que los sistemas de rehabilitación clásicos que consisten en poner a la persona en una caminata o hay unas especies de arnés que sostienen al sujeto y tratan de caminar, pues nosotros vamos, estamos encauzando este trabajo en ese sentido. Queremos que la persona vaya a rehabilitación, pero es como volverlo, enseñarlo a caminar. Para poder llegar a este dispositivo, lo que tenemos que ver es el análisis de la marcha humana. Y en este caso, lo que se está trabajando es con el software GeoGebra para empezar con el diseño, este, del mismo. En esta parte, el análisis cinemático de la posición del cuerpo, los que tiene que ver con los ángulos, la posición que va a desarrollar en general. En este sentido, apenas tenemos, estamos en etapa temprana y apenas empezamos a desarrollar este, el modelo cinemático del mismo, por, por medio de este software. Y bueno, en general, esos son los trabajos que les quería presentar. Pues muchas gracias por, por su atención y estaremos, este, pendientes de las preguntas y que ustedes nos hagan a través de el chat. Muchas gracias.